Ya es completamente oficial, WhatsApp acaba de llegar a Mac y es 100% oficial, 100% adaptada y 100% optimizada para que funcione 100% independiente de tu iPhone en tu Mac. Y sí, precisamente eso es lo mejor que tiene WhatsApp para Mac, es que es totalmente independiente de tu iPhone y tan solo vas a necesitar WhatsApp en el iPhone para abrir por primera vez la aplicación de WhatsApp para Mac. Pero después de eso vas a poder apagar tu iPhone o dejarlo en casa y salir a trabajar o hacer lo que quieras sin necesidad de llevarlo encima porque sí, efectivamente podrás utilizar WhatsApp al completo y todas sus funciones en tu Mac sin tener ni tan siquiera cerca ni como te digo encendido tu iPhone. Y para instalarlo 100% oficial, como digo, vamos a ir a la página web del desarrollador, whatsapp.com. Por cierto, aprovecho para decirte que te dejaré la web en la descripción, en la cajita de la descripción, al igual que el acceso a la comunidad de Telegram, por si te quieres unir, que es gratuito. Bien, la web, como veis, es whatsapp.com. Una vez que la abrimos, perdonadme, voy a ponerlo en grande, tenemos arriba a la derecha el famoso botón de descargar. Pues basta con que sí, pulsemos sobre descargar que nos va a llevar a la página de descarga de WhatsApp. Abrimos directamente la opción de Mac y automáticamente lo único que tenemos que hacer es darle a descargar y se pondrá a descargar como podéis estar viendo. Bien, una vez que se descargue, abrimos el DMG y es tan sencillo, al igual que todo en Mac, que es sencillamente arrastrar la aplicación de WhatsApp a la carpeta de aplicaciones. Y automáticamente, sí, automáticamente y así de sencillo, quedará instalada directamente en tu Mac. Bien, la aplicación la vamos a poner directamente también en el doc para tenerla a mano. Automáticamente la abrimos y sí, por primera vez van a pasar dos cosas. Uno, lo que estáis viendo nos va a pedir permiso para poder abrir el archivo. Y dos, nos va a pedir que vinculemos nuestra cuenta de WhatsApp. Insisto, esto no es un portal a WhatsApp web ni nada parecido, ni una sesión, no. Esto es automáticamente independiente de tu iPhone, de tu WhatsApp en el móvil, pero sí que lo necesitas para vincular por primera vez tu teléfono a la aplicación de Mac. Entonces le damos a comenzar y aunque te da las instrucciones, basta con que abras directamente WhatsApp en tu móvil, das dispositivos vinculados, vincular un nuevo dispositivo y automáticamente te pide que escanees el código QR, lo escaneamos y una vez que lo hemos escaneado, directamente nos va a preguntar qué configuración queremos para nuestras notificaciones. No te preocupes porque elijas lo que elijas, después lo podrías modificar. Como veis, lo abrimos y automáticamente tenemos ya nuestra aplicación de WhatsApp para Mac totalmente independiente, insisto, en este mensaje de nuestro iPhone. Es más, de hecho, si os fijáis, esta es mi cuenta de trabajo. Yo aquí automáticamente me puedo mandar un mensaje sin ningún problema. Por ejemplo, vamos a mandarnos un mensaje de 222. Lo envío y como podéis ver en el iPhone, automáticamente me llega la notificación. Y si yo la abro, aquí nos va a marcar, ahora que la acabo de abrir, como que se ha leído nuestra notificación. Pues bien, mirad lo que voy a hacer. Automáticamente voy a apagar mi iPhone. Apago el móvil y una vez que se termine de apagar, un segundito, ahí está, ya estaría totalmente apagado, me voy a volver a mandar un mensaje. Hola, esto es una prueba. Y como podéis estar viendo, el check de enviado sí que se marca. Obviamente, como tengo el móvil apagado, no lo voy a recibir. Pero puedes mandar a grupos, a personas, a lo que quieras, sin ningún problema, cualquier mensaje, archivo o lo que necesites, sin necesitar para nada tu iPhone. Y vamos a encender el iPhone para que veáis una de las funciones que me tiene flipando de WhatsApp. Porque sí, en WhatsApp vas a poder hacer absolutamente todo lo que harías en tu iPhone. De hecho, por ejemplo, vamos a mandarnos una nota de voz. Puedes clicar sobre el botoncito de enviar la nota de voz. Y como podéis estar viendo, automáticamente ya se estaría grabando la nota de voz que yo me enviaría. Cuando queremos terminar, le damos al pause y le damos o bien a borrar, que podríamos borrarla, o le daríamos incluso a continuar con la grabación. O por contra, lo podríamos finalmente enviar. Y automáticamente se envía a destinatario. Pero bien, ¿qué función me encanta? Como sabéis, con WhatsApp podemos hacer videollamadas. De hecho, podemos desde aquí directamente llamarnos o hacer una videollamada. Pero, si vamos a la parte de arriba y le damos al ajuste de llamada, si os fijáis, nos permite seleccionar tres opciones. Cámara, micrófono o altavoz. Pero es que en cámara vamos a poder elegir la cámara de nuestro iPhone gracias a la función de continuidad del iPhone. Lo mismo que incluso con el micrófono. Podríamos usar el micrófono de nuestro iPhone, lo cual me parece una verdadera pasada. Entonces, si seleccionamos cámara y ponemos la cámara del propio iPhone, automáticamente, si nos llamamos, como vais a poder observar, aunque en este caso no le voy a dar a aceptar en el móvil porque si no se bloquearía, como podéis ver, la llamada es automáticamente desde mi iPhone. Como digo, no la acepto porque si la aceptase, como me estoy llamando a mi propio móvil, pues no podría enseñaros esto. Pero, como veis, automáticamente muevo mi iPhone y automáticamente se mueve la zona de grabación porque estaríamos usando nuestro iPhone como cámara para grabar. Y bien, si tú me preguntas, aparte de las notas de voz, de las llamadas o videollamadas, ¿puedes enviar archivos con notabilidad? Pues bien, efectivamente, igual que lo estás viendo en esta prueba, vamos a tan sencillo como arrastrar el archivo que queremos enviar y lo dejamos aquí. Pero bien, tienes todas las funciones que tendrías en WhatsApp en el iPhone. Por ejemplo, oye, que yo quiero añadir un texto escrito. Lo puedo añadir de esta forma tan sencilla. Oye, que yo lo que quiero es hacer un rayajo o hacer un dibujito seleccionando algo en concreto. Lo puedo hacer de una forma muy sencilla. Oye, que yo lo que quiero es recortar un poco la imagen porque quiero que se vea un poco más centrada o en otro formato o lo que sea. Pues automáticamente lo podemos hacer también. Y cuando hemos terminado, le damos a enviar y automáticamente, como podéis estar viendo, nuestra imagen se envía a destinatarios sin ningún problema. Y sí, destinatario, como podéis estar viendo en este caso en MiWatch, recibe la imagen. Y fijaros si WhatsApp para Mac está tan bien optimizada y adaptada de forma nativa a Mac OS, que por ejemplo, cuando en Mac OS, en nuestro sistema operativo, ponemos la versión oscuro, automáticamente nuestra aplicación no solo se ve muy bien, sino que se adapta y se ve por completo en esa versión o en ese modo oscuro o modo noche también conocido, en este caso en nuestro Mac OS. Como veis, una verdadera maravilla en cuanto a adaptación y en cuanto a que está perfectamente preparada para funcionar nativamente en Mac OS. Y oye, que tú me dices también, ¿cómo puedo hacer para mantener la aplicación 100% oficial siempre 100% actualizada? Pues es muy sencillo. No vas a necesitar volver a la web del desarrollador. Desde la propia aplicación de WhatsApp, clica sobre el icono de WhatsApp arriba a la izquierda y tienes un botón que dice revisar si hay actualizaciones. Clica sobre revisar si hay actualizaciones y automáticamente te va a decir si está actualizado o si quieres actualizarlo. En este caso tenemos la última versión. Por lo tanto, nuestro WhatsApp para Mac está 100% optimizado, 100% adaptado y ahora 100% actualizado. Y sí, obviamente con esto de WhatsApp para Mac 100% nativo, WhatsApp ha dado un paso al frente en traer su aplicación de mensajería por excelencia, la más usada en todo el mundo, a cualquier dispositivo. Obviamente seguimos pendientes de que llegue WhatsApp directamente para iPad y para Apple Watch. Para iPad existen rumores de que WhatsApp ya estaría trabajando en su versión final para que los usuarios podamos tener WhatsApp en iPad. Y en cuanto al Apple Watch, si bien es cierto que no hay tantos rumores, también os debo decir que yo he probado alguna aplicación que no es la oficial, pero que funciona francamente bien con sus obvias limitaciones dado que no es la versión ni final ni original. Por tanto, si te interesa saber cómo puedes tener WhatsApp directamente en tu Apple Watch, te dejo por aquí el vídeo en el que te hable de esta aplicación y que puedas ir y descargarla y utilizarla siguiendo los pasos del vídeo. Por cierto, también te dejaré por aquí el botoncito para que te suscribas si es que todavía no estás suscrito o suscrita y así tú y yo nos veríamos en un próximo vídeo. ¡Chao familia!